Bueno, se acerca a esta parte del año donde las leyendas que a todos nos gustan en México, pues se empiezan a contar una vez más. Todos conocemos, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, aquella mujer que terminó con la vida de sus hijos al ser traicionada por el padre de ellos. Y pasa la eternidad arrepentida, sollozando por las penumbras. Algunas versiones dicen que los ahogó y que donde hay hubo un río, ahí se escuchará su llanto. Como toda gran historia, ha sido llevada al cine en más de una ocasión, siendo la primera en el año de 1933, pero sin duda. Una de las películas más recordadas es la protagonizada por el galán del cine de oro mexicano, Abel Salazar, acompañado de Rita Macedo, en 1963. Con su temible poder, renace la maldición de la Llorona. La maldición tenida por todo un pueblo alida en esta mansión, surge amenazante, desata fuerzas jamás imaginadas. Una mujer convertida en demonio ejecuta la más pavorosa de las venganzas. En el tiempo de la colonia, una mujer conmovió a toda la gente con su terrible poder. He visto mil y un veces y para mí es una joya, una joya del cine de terror mexicano. Pero también Elena Marqués y Mauricio Garcés protagonizaron otra versión de la misma historia, de la Llorona. Eso en 1960. No puedo explicarme mejor. Os superís a mi condición porque sois español y yo mestiza. ¡Señora! ¡Señora! ¡Abrirme! ¡Señora! ¡Oh, Dios! Su sangre, su sangre correrá para siempre. La sentencia salva el principio de nuestra autoridad ante el juicio del pueblo mismo. Se la vestirá con el sanbenito de los acusados. Después de muerta, permanecerá hasta el amanecer para escarmiento y satisfacción de la venganza pública. ¡Mis hijos! ¡No, no, no, no! ¡No gritéis, mujeres! ¡Gritaré! ¡Seguiré gritando! Ahora se preguntarán por qué recordamos esto. Como lo dije al principio, estamos ya, digamos que en el camino del terror. ¿Por qué? Bueno, porque aunque nosotros festejamos, celebramos la muerte el 1 y el 2 de noviembre, también se empieza a llenar de esta celebración que hemos adoptado del Halloween o del Día de Brujas. Pero bueno, aparte de eso, en 2019 cuentan, dice la leyenda, que regresará La Llorona a la pantalla grande. Pero ¿saben qué ha sucedido? Que ha generado algo de indignación en los mexicanos. ¿Por qué? Bueno, porque la próxima película está producida y filmada por norteamericanos. De hecho, el nombre oficial está en inglés. The Curse of La Llorona. La maldición de La Llorona. ¿Usted qué opina? Mira, mire, le va a poner un pedacito. ¿Puedo preguntarte una pregunta, padre? ¿Sabes algo sobre La Llorona? La rechazada. Es una ciudad de la gente. ¿De alguna? Estén en el coche, ¿ok? Y por favor, no levantes a tu hermana. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tu culpa! ¡I tried to stop her! ¿Quién te trató de stopper? La Llorona. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Le gusta la idea, que sea en inglés? Bueno, al final de cuentas es una producción, a mí me gusta el género de terror y La Llorona es una gran historia, pero ahí les va esto. Es una historia que los mexicanos hemos adoptado nuestra. Pero les tengo un dato que podría estar en las mentiras más grandes del mundo. La Llorona es una leyenda que tenemos en común varios países de Latinoamérica, no solo México, también está en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela, esto entre otros. Incluso la mitología griega tiene su propia versión, el mito de Medea. Pero bueno, hagamos coraje y disfrutemos de esta historia que, aunque es del mundo, para nosotros es muy mexicana. Que diga lo contrario, quien no creció con el miedo de toparse con La Llorona y con su voz. Soy mi amor. Soy mi amor. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.